Bueno, aquí estoy con Oscar, el famoso Oscar, que me acaba de firmar... Bueno, famosísimo. Hay mucha gente, lo que pasa es que le dijimos ahora que se apartase para que no interrumpiese la conversación. Pero, bueno, acá estoy con mi amigo Oscar, que vino a Asturias, a Oviedo, que estamos acá con el fresquito. A ver al famoso Pablo Veloso. Todos somos famosos. El famoso Oscar y el famoso Pablo. Bueno, Oscar, para quien no esté al tanto, además de haber traducido uno de los libros de Camellia Elías, esta gran investigadora del tarot, Oscar tiene una página, un canal de YouTube que se llama Minority Tarot. Y lo que tiene es un estilo especial de tarot, que eso es lo que tiene. Entonces, Oscar no es el lector clásico de tarot que tiene esos significados prefijados. No, Oscar tiene un estilo que se define como. Así se define. Mi estilo es el estilo sin estilo. El estilo sin estilo, ahí está. Como decía Bruce Lee en la conusal peli, Enter the Dragon y estilo de luchar es no luchar. Ahí está. Este es el Bruce Lee malagueño. No, mira, es que es curioso porque Camellia Elías tiene, ella tiene esta idea marcial de ver un sesgo de lo marcial, en el sentido del arte marcial, en la cartomancia. Es verdad, es verdad. Y yo, o sea, yo sí, yo también tengo familiaridad con las artes marciales, sobre todo con el Tai Chi y tal. Y entonces es verdad que hay, sobre todo si lo piensas con relación al Tai Chi, ¿no? Hay una idea de la fluidez, de una cosa montando en otra, ¿no? Que también está reflejado en el Tai Chi, en el Taoísmo. Y a lo mejor sí, a lo mejor sí que hay, en mi manera de entender el tarot, como que no hay nada que esté fijo, que las cosas están continuamente, o que se deberían estar continuamente moviéndose, para no cristalizarlas y sujetarlas bien fuerte entre las manos y machacar el cráneo de tu consultante con... Siempre lo mismo, siempre lo mismo, ¿no? Con tu profundo y sólido conocimiento de los significados del Tai Chi. Entonces, tu sistema es un sistema en movimiento, es un sistema que no es fijo. Sí, a eso aspiramos, a que no caer en patrones que se cristalicen, en patrones fijos. Y que cada lectura sea una experiencia... La prueba de fuego es cuando te sientas con dos consultantes y las dos consultantes sacan la misma tirada delante de ti. Ah, eso, claro. Hay bastantes, pocas probabilidades matemáticas de que eso pase, pero no ha pasado. Yo creo que no es problemático para ti, es problemático para la mente del que asiste a la tirada, porque tanto tú como yo sabemos que la interpretación excede, excede las cartas que están sobre la mesa. Pero, ¿cómo se lo explicas a la gente eso? Bueno, está el cuento de que las dos consultantes, aún sacando las mismas cartas, además en el mismo orden, claro, tenían preguntas diferentes. Claro. Y es la pregunta la que le da vida a la tirada. O debería ser la pregunta la que da vida a la tirada. ¿Siempre la pregunta es importante? O sea, hay gente que dice, vamos a leer las cartas sin preguntas. ¿Se puede eso? ¿Se puede? Por supuesto que se puede. O sea, no... Ya sabes que yo no soy nada ritualista ni nada dogmático con las condiciones sobre las que hay que jugar con el talón. Pero... Creo que según mi experiencia, cuando se le saca el jugo, la salsa, la experiencia, es cuando hay una pregunta concreta. O sea, para mí, lo mejor es que te acerques a la consulta después de haber machacado mucho la pregunta en tu cabeza. O sea, que no sea una pregunta... Que sea una pregunta de esas que te lleva en un callejón sin salida, ¿no? Que hayas estado pensando mucho en algo, no seas capaz de llegar a una conclusión, no seas capaz de ver... A que tengas cierta urgencia. También, eso también ayuda. Pero también la pregunta en la que te sientes estancado, ¿no? Que dices, bueno, he pensado mucho en esto, le he dado vueltas y hay algo que no consigo, que acaba de encajarme. Esa pregunta... Esa es. Formulada con un contexto, ¿no? Pues es la que hace que salten chispas. O sea, la pregunta ociosa, ¿no? Igual, ¿no? O sea, pregunta lo que quieras. Puedes preguntar lo que quieras con toda la ociosidad que quieras. Pero bueno, si queremos tener una experiencia significativa... Tiene que ser una pregunta significativa. Claro, sí, como dice...